¿Qué es lo que estuvimos hablando en el vestuario? No nos vamos del todo mal con el punto obtenido Tenían un jugador de más y el marcador en contra antes del gol que encuentran ¿Tienen que a veces asumir bastantes riesgos si sos uno de los referentes en el fondo cuando quedan con línea de tres? Sí, sí, es verdad Siempre cuando vamos perdiendo o empatando que se puede poner la línea de tres porque ellos quedan con un punta Soy de lo que queda atrás y de lo que tiene que tratar de ordenar tanto la línea de tres como el medio campo Así que es difícil porque se corre mucho riesgo pero hay que tener la confianza para asumirlo ¿Cómo viste el parate? Fueron quizá dos meses y capaz un poquito más donde no hubo actividad Y quizá había que mantener esa motivación para esta primera fecha Fue eterno el parate Nosotros dentro de la cancha con Bruno Arqueta hablamos de que es medio complicado Porque a lo que les gusta, a lo que lo sienten, parar dos meses, parar las prácticas un mes sin hacer nada Es complicadísimo porque nos gusta y lo sentimos así Y los dos coincidíamos en que fue eterno, se nos hizo larguísimo el parate No sé si está bien, si está mal Pero capaz que se puede mejorar un poquito eso ¿Cómo viste esa última jugada en la hora ahí sobre el minuto 50? Donde quizá pudo haber una mano, una falta, algunos reclaman una cosa, otros dicen que no fue nada No, no, fue todo pecho Fue todo pecho Gonzalo siempre me dice, yo voy al palo en los córner Gonzalo siempre me dice que si él sale a cortar, que yo me meta atrás de él Y no salió y me quedé igual Son cosas del momento, del segundo, que decidí bien Ahí Gonzalo, estuvimos hablando, que fue casi un milagro Porque él al área dice que está medio toda pelada Y cuando va a tirar el manotazo, medio como se resbala, no llega Y yo me quedé para el pecho, cuando va a bajar la pelota, le pega con el taco Y sale para afuera Fue un milagro que no haya entrado La verdad que fue un milagro, pero no Quedense tranquilos, fue todo pecho ¿Qué es lo que fue un milagro que no haya entrado en el taco? ¿Qué es lo que fue un milagro que no haya entrado en el taco? ¿Qué es lo que fue un milagro que no haya entrado en el taco? Gracias por ver el video.